¿Por qué eres tan hermosa y a la besta? ¿Por qué eres tan hermosa y a la besta? Que lo mío no sirve flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería dorar las noches con tu cara morena Y decidiste que hay corazones que nuyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba, porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que tomarlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me asesinaba, porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería Un tema